Música Si hablamos de ídolo, ¿cómo no vamos a hablar? ¿Me suena? ¡Sí! ¿Me ha venido? ¡Claro! ¡Claro! Amiga Premios ídolo Sí Pero claro, voy a empezar por la noticia del día Vosotras que sois casi la raíz fundadora Yo creo que tenéis acciones de TikTok Claro, efectivamente ¿Cómo lo habéis recibido la noticia? Pues mira, no me gustaría que quiten, la verdad Sí, la verdad es que es De hecho he estado viendo TikTok y he dicho Ojalá no lo quiten porque la verdad es que es una red social más Y que está muy guay porque al final Tiene muchísimas noticias Hay muchísima información Yo creo que es muy importante También te sientes como unida con el mundo De cualquier sitio Y está muy guay Hay cosas bonitas también, emocionantes Hay de todo, yo creo que estaría bien dejarlo, ¿no? Sí Pero si llegara la noticia De que se acabó Y tuvierais que rescatar, guardar, salvaguardar Conservar un vídeo Aquí Aquí, aquí, aquí Que se acabara aquí En caso hipotético En caso hipotético Espérate tú, a ver ¿Qué vídeo guardaríais? Qué feo ¿Cuál guardaríais vuestro? Todos Todos haría Todos para Porque al final es como un álbum de recuerdos, ¿no? Ya Entonces elegir solo uno sería No sé Poco Demasiado poco Pues el último Porque el más rápido, ¿no? Pero El primero igual también Para recordar cómo empezó todo Oye, hablando de viralidad en TikTok ¿Vale? Que vosotras sois muy especialistas Como habéis vivido también La crisis que ha habido Con las grandes compañías musicales Por ejemplo Universal Que de repente ha quitado todo el catálogo Vosotras que también Vuestra música Claro, ha latido ahí Es decir, sois la resistencia Como se suele decir Bueno, al final Esas cosas no están en nuestras manos Al final lo deciden Los Las discográficas A mí me da pena Porque al final Yo creo que todos los cantantes Quieren salir en TikTok, ¿no? Sí, pero es verdad Que también luchan Porque los cantantes Pues se les pague más Eso es verdad Está ahí como que no se sabe Pues el límite Es que tienen que negociar Yo no puedo decir mucho Porque No sé mucho del tema Porque no somos discográficas Pero a mí me encanta Que haya música en TikTok Y que se baile Y se disfrute de la vida Claro, ¿va a haber música en TikTok Este año vuestra o no? Sí Abril, sacamos nueva canción Nueva Cuéntame Explicármela musicalmente Pues mira Hemos estado preparando una canción Va a ser una colaboración Con otras dos chicas Eso nadie lo sabe No lo hemos dicho a nadie Todavía no podemos confirmar Quiénes son Porque todavía Hermanas no son, ¿no? Sí También Sí Y bueno, pues Estamos preparándolo Está muy guay Es marchosa Y eso Las vibras vuestras Que son las importantes Pues en abril Os buscaremos Os seguiremos Y bailaremos con vosotras Gracias Gracias Chau 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 ¡Gracias!